¡Bienvenidos al Rincón del Cubitero! Bien, hoy os traigo la review de la Gema de Diane número 2. Continuamos con la serie, empezamos con la 1, pues seguimos con la 2. El vídeo de la 1 la verdad es que ha gustado mucho, me habéis puesto el stop muy alto para que os guste este, ahora tengo la presión. De hecho, bueno, a ver, para empezar, vamos a empezar ya con la review. Quiero comentar que si bien la Gema 1 tenía una equivalencia en un cubo ya conocido, esta yo no he encontrado equivalencia con otro cubo. Sí que es una mezcla que ahora os explicaré y tal, pero no he encontrado ningún cubo que fuese totalmente equivalente a la Gema número 2. Lo cual, por un lado, está bien porque tendremos un cubo nuevo, es decir, sí, la Gema 1 estaba muy chula y tal, pero en realidad era un concepto que ya teníamos en otro cubo, quitando la excepción de que los pétalos eran todos diferentes, que eso se puede hacer en el otro, pues simplemente con una pequeña modificación de stickers. Pero bueno, quitando, bueno, el tema de la forma y tal. Lo que os decía, Gema número 2. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues ya empezamos a tener cubos híbridos, es decir, comparte dos tipos de giro diferente. Tiene giros de estas caras y giros de estas aristas. Bien, con lo cual, volvemos a tener un cubo que gira por las aristas y además gira por las caras. Vamos a intentar encontrar la equivalencia, porque si bien el otro parecía como una especie de octahedro truncado, que luego vimos que en realidad era como una especie de hexahedro con forma de octahedro truncado, aquí básicamente, aunque no lo parezca a simple vista, lo que tenemos es un 3x3. Y me explico, bueno, un 3x3 sin esquinas. Me explico, si os fijáis en esta cara, que es cuadrada, bueno, quitando el tema de las depresiones por los lados y tal. Pero tenemos blanco arriba, rojo, azul, naranja, verde y amarillo abajo. O sea, tenemos la configuración típica de los colores. Y además es eso, giran en intervalos de 90 grados. Que, por cierto, las aristas, pues, giran en intervalos de 180 grados. Ay, que se me atasca. Bueno, ah, bueno, el tema del giro, que en el otro lo comenté muy tarde. Este cubo gira bastante bien en comparación con el otro. No le he tocado nada, o sea, tal y como venía de la caja, así es como está el cubo. Entonces, gira un poco duro a veces. Sobre todo el tema de los giros de arista a veces se atasca. Pero en general gira bastante bien. Se puede jugar bastante con el cubo. Sí que es verdad que quizás, prestando atención al tema de lubricarlo y tensionarlo, giraría bastante mejor. Pero bueno, que es disfrutable si no lo hacéis nada de fábrica. El caso, lo que os decía, es un 3x3. ¿Y dónde está el 3x3? Porque al principio costaría un poco verlo. De hecho, empecéis a decir, ah, bueno, sí, estas piezas, tal, nada. El 3x3 es, esto gira la cara, esto gira la cara y esta gira de aquí. Y esta, pues tenemos la cara frontal. Aquí la cara frontal, o bueno, con la blanca os lo voy a enseñar mejor. Todo esto sería el centro blanco. Es decir, aquí tenemos un 3x3. Pues este cuadradito sería todo esto. Con lo cual, al tener estos colores aquí en estos bordes de estas esquinas internas del centro, ya le estamos dando orientación al centro. Y lo que estamos haciendo es esto de aquí, que son las aristas. Es decir, si os fijáis, aquí teníamos la arista. Este triangulito pequeñito sería blanco, naranja, blanco, naranja, blanco, azul, blanco, rojo, blanco, verde, blanco, azul, blanco, rojo y blanco, verde. Estos colores de los lados, bueno, pues son para darle un colorcito a esta cara adicional que nos ha salido al truncar la esquina. Porque si os fijáis, no tenemos esquina, tenemos el centro, que como ya os he dicho, si os fijáis, aquí voy a hacer un giro de todas las cargas laterales. Esto no ha cambiado, todo esto es un centro. Así que, como pista, os diré que los algoritmos para rotar centros, pues nos ayudan aquí también, ¿vale? Para la resolución final. Bien, pasamos al tema de las aristas. ¿Qué pasa? El giro de las aristas se lleva piezas de los centros. Concretamente se lleva tres de cada centro y las va intercambiando. De ese centro, las piezas laterales serían las que son, esto lo vamos a dejar por aquí, serían las que son equivalentes a lo que son los pétalos de un helicóptero o de un curvito. De hecho, aquí lo tenemos. Y serían equivalentes a estas piecitas de aquí. Es decir, es como si tuviéramos aquí un centro, ¿vale? Que lo pudiéramos rotar. Y luego, aparte, giraríamos esto. Pues, bueno, sin esquinas, ¿vale? Con lo cual, como aquí no tenemos esquinas, en la parte, digamos, del curvicóptero tampoco. Con lo cual, para que os hagáis una idea, volveríamos a tener lo que sería el clover cube. No el plus, ¿vale? O sea, lo mismo, olvidaros de los giros del 2x2. Pero tendríamos esto. Entonces, sería como si estos pétalos pudiéramos girar, bueno, pudiéramos, no, podemos hacerlo girar esta cara así. Pero bueno, con sus aristas, que sería por donde está girando. Y no tenemos esquina. De hecho, es como el 2x2 con centros, en realidad. Tendríamos el centro que nos marca la cara y tendríamos que emparejar. Pero, tenemos una pieza adicional, que es esta de aquí. ¿Vale? Es decir, tenemos, si aquí nos fijamos, tenemos esos cuatro pétalitos. Este, este, este y este. Que lo mismo, al tener el color lateral, ya tiene una posición fija. Con lo cual, todos estos blancos no nos van a intercambiar este por este, por ejemplo, o este por este. Porque tienen a su lado el color. Con lo cual, le da una posición específica al cubo. Es decir, es un super cubo también, como la gema de allá número 1. ¿Qué más? Bueno, este cubo tiene jumbling, obviamente. Hacemos así y nos llevamos la pieza de paseo. ¿Vale? Pero, no es necesario para la resolución. Si lo queréis mezclar y hacerlo con jumbling, pues estupendo. Vais sacando las piezas así. Pero, como tienen los giros del 3x3, no es necesario aplicar el jumbling para mezclarlo más. O sea, los giros del 3x3 hacen que, si os fijáis, este pétalo de aquí mueve estos cuatro. O sea, la órbita del blanco rosa sería de aquí a aquí. Su órbita estaría aquí. Pero si yo hago un giro de esta capa, ya lo estoy pasando a este lado de esta misma arista. Ya lo estoy sacando de órbita. Entonces, nos da igual hacer jumbling porque lo podemos resolver tranquilamente solo con los giros de 3x3 y giros de las aristas. He hecho la prueba, lo he mezclado con jumbling y lo he podido resolver sin usar nada de jumbling. Así que, no es vital para el tema de la resolución del cubo. Sí, es muy bonito, sale las piezas por ahí y mezcla. Asusta mucho a quien no lo conozca, pero no es necesario. Lo podéis mezclar con jumbling si os hace ilusión. A la primera vez, al menos por aprobarlo y devolverle las piezas a su forma. Pero tampoco sería necesario para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Sí, estas aristas, al poder girar de esta manera, depende de cómo resolvamos el cubo, nos puede generar una paridad final o no. Si lo resuelves de una manera no te sale y si lo resuelves de otra, sí. Os puedo decir cuáles o no porque lo mismo os estaría haciendo spoiler. Y tampoco es plan, yo lo que quiero es hacer una review para que conozcáis cómo gira el cubo. Entonces, creo que en principio no os diré nada, pero que sepáis que se puede hacer varias formas, aunque no os voy a decir por dónde empezar, pero mejor no digo nada. Eso, para que lo conozcáis, es básicamente lo que os he dicho, un 3x3 sin esquinas, con lo cual podemos ir colocando estas aristas. De hecho, podemos mezclarlo solo como un 3x3. ¿Veis? Ya estamos intercambiando esquinas. O sea, perdón, aristas. Que de hecho, si nos centramos en que no tiene esquinas, podemos hacer como si fuese el típico de subo, subo, bajo, bajo. Y de esta manera estamos intercambiando tres aristas. No intercambiamos nada más. Es una manera, pues, muy sencilla de ir intercambiando las aristas. Es decir, no nos hace falta, como en el 3x3, de empezar con la capa blanca. No, aquí simplemente... A ver, podemos empezar por la cara blanca, pero no con el sistema que tenemos de ir por capas. Aquí, pues, vamos haciendo ciclos de 3, ciclos de 3 y lo vamos resolviendo de esa manera. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que si hemos hecho giros así, cuando estemos haciendo el típico ciclo de 3, podemos tener alguna arista que esté girada. Y la estamos colocando bien, pero en realidad está girada. Eso nos puede dar lugar a lo que os comentaba antes de una paridad. Pero es eso. Bueno, os lo voy a comentar. Básicamente es si resuelves las aristas, las colocas en su sitio después, o sea, al final. Si tú las colocas primero y luego ya vas resolviendo todas las piezas, no debería quedar la paridad, ¿vale? Una paridad que es muy fácil de resolver o muy complicada, no, pero muy liosa si no sabes cómo. Yo seguramente no haga tutorial de estos cubos, pero si alguien hace tutorial, no voy a señalar, pero igual le comento, pues, para el tema de las paridades y tal, si la persona quiere, pues, le puedo comentar cómo resolvería esas paridades y tal. Porque, a ver, ya os digo que si se resuelve de una manera no debería de salir esa paridad, que es básicamente, pues, ya os digo, si dejamos las aristas un poquito para el principio, o sea, las tenemos ya en su sitio y vamos colocando los pétalos. Pero si resolvemos primero lo que serían los centros y dejamos las aristas para el final, nos puede salir esa paridad. Entonces ya es cuestión de cada uno. Bueno, yo la he resuelto de las dos maneras. De hecho, la primera lo que hacía era resolver todos los centros y luego ya las aristas. Y, bueno, de hecho, iba resolviendo los centros y las aristas así como por capas. Pero, claro, iba resolviendo los centros primero y luego ya colocaba las aristas. Con lo cual me salió esa paridad. Y, hombre, fue curioso resolverla porque era como, ¡Ostras! ¿Me ha salido la paridad? Vale, ya sé que, porque, claro, a lo mejor llegamos a la última capa y sabéis que un cubo no puede tener una pieza mal orientada y ya está. Tiene que tener al menos dos. Pues me salió que solo tenía una mal orientada. O sea, todavía no había acabado de resolver el centro amarillo, pero ya me salía que solo tenía una arista así. Y yo decía, ¡Ostras! Tengo que darle la vuelta. Y el de la vuelta deshace otra parte y tal. Pero bueno. Así que nada. Creo que más o menos en resumen es eso. Este va a ser más cortito que el de la gema 1, pero, ya os digo, es un cubo muy interesante. Tiene giros híbridos, tiene giros de aristas con giros de caras, que eso siempre es interesante, ya os digo. Cambiamos la arista de orientación al girarla y le da un pequeño plus. Tiene jumbling, que no afecta para la resolución, pero bueno, está guay. Que ya no os diré tampoco cómo hacer ciclos de esta, pero es muy fácil con dos aristas. Bueno, el caso es eso. Que nos ayudamos con los giros de las caras para ir colocando en órbita las piezas que queremos poner. Entonces es muy fácil. No necesitas el jumbling para resolverlo. Así que nada. Os recomiendo totalmente esta gema. Ya os digo, gira bastante aceptable sacada de la caja. Si se tensiona bien, seguramente gire todavía mucho mejor. Pero es eso. Es una gema híbrida. Giros de aristas y de caras. Cosa que no han conseguido muy bien con el Curbicopter 3x3. Por el tema de los centros, que son un truñaco. Aquí no hay ningún problema. Sí que está restringido. Son otras piezas y tal. Pero bueno, tenemos en los centros muchas piezas adicionales. Así que nada. Os animo también a todos a conseguirlas. Es de las más entretenidas. No es muy difícil. Pero es eso. Al ser híbrida tiene una resolución muy entretenida. Así que nada. Creo que con esto lo he dicho todo. Esta gema. No hay más cosas que decir. Básicamente es eso. Es un 3x3. Todo esto sería el centro. Es un centro que tiene orientación. Aquí tenemos las aristas que tenemos que tener cuidado porque nos puede generar una paridad. Y luego en los centros tenemos los pétalos que son los que pertenecerían a la parte del copter. Vamos a llamarlo así. Del giro de las aristas. Pero además tenemos esta especie de pieza central que también tendremos que colocar porque se va mezclando por el cubo. Porque si yo hago así y luego esta me la llevo por aquí, ya la estoy separando. Esta me la llevo por aquí, ya la estoy separando. Y me la puedo llevar todavía más lejos. Entonces estas piezas las tenemos que colocar también. Voy a ponerlo aquí. No voy a ser que la líe. Que da igual porque bueno, le he resuelto ya unas cuantas de veces. No es muy complicada ya cuando le pillas el truquillo. Así que nada. Espero que os haya gustado esta review. No sé si está a la altura de la primera o no. Pero bueno, seguiremos haciendo la review. La siguiente pues será la 3. Así que si os gusta este vídeo, lo mismo. Dale like para que yo vea que os gustan este tipo de vídeos. Dejad comentar si tenéis cualquier duda de esta gema. Los contestaréis. Seguramente me enrollaré un montón como siempre. Y nada más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!